¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien, el día de hoy estoy dirigiéndome a la ciudad de Ibarra Hace tres semanas compré algo espectacular que me va a servir muchísimo Ustedes comenten en la parte de aquí abajo que estoy yéndome a ver Porque en verdad ya llevo muchísimo tiempo esperando y ya no resisto más, en serio Así que, pásatelo más en roja ahorita Estamos acelerando durísimo en este momento porque ya mismo van a cerrar y no voy a llegar a tiempo Como les dije, estoy yéndome a retirar algo que he estado esperando como más de tres semanas Y miren nada más dónde estoy Venimos a retirar primero un carro que estaba en mantenimiento Pero wow, estoy demasiado emocionado, en serio Es una compra bien enorme que estoy haciendo Ya mismo van a ver esta sorpresita Y también cuando llegue a casa les voy a dar la sorpresa a toda mi familia Y ustedes van a ver las reacciones de todos ellos Esto es gracias a ustedes que ven mis videos Que han sido la motivación principal para poder adquirir uno Estoy demasiado agradecido con todos Si no fuera por ustedes, no estaría aquí, no sería nada Así que en serio, muchas gracias, los aprecio muchísimo, los adoro, los amo En este momento ya he llegado al lugar para ver a mi belleza Y wow, en serio, estoy demasiado nervioso Y demasiado, he esperado demasiado para este día E inclusive no he venido a esta ciudad Solo porque quería que llegue este momento Bienvenido a Grupo Mavesa, muy buenas tardes ¿En qué se le puede servir tal vez? Vengo a retirar un vehículo que compré ¿También su nombrecito por favor? Fernando Tavalo No, no, tengo en la lista caballero a usted ¿No está en la lista? No, no está en la lista De recepciones de vehículos no está en la lista Tal vez no puede verificar, por favor No, tengo contaditos 4 o 5 personas que vinieron a retirar Fernando Tavalo, no ¿En serio? Pero llevo más de 3 semanas esperando Al asesor, que le comunique, comuníquese con el asesor A ver qué le dice ella ¿Al asesor? Al asesor ¿Pero no puedo pasar tal vez? No, no puede pasar Tengo que pedir autorización porque ya en unos minutitos ya mismo cerramos ¿Ya mismo cierran? Entonces me voy a comunicar No, con él lo puedo hacer Muchas gracias Malas noticias amigos Dice que no estoy en la lista Tengo que llamar Tengo que llamar a otra persona No sé con qué nombre está registrado para que yo pueda entrar Ay, qué pena Es lamentable Alá, ¿qué tal Leo? No, no me dejan entrar No, se dice que no estoy registrado aquí Sí, sí, sí le dije mi nombre Pero dice que no estoy en la lista No estoy con tanto ¿Y ahora qué hago? No, no le pregunté el nombre del guardia Pero solo me dijo que no puedo pasar Por favor, por favor, dame llamando Porque ya estoy acá ya, esperando Ya listo, gracias Dice que ya van a solucionar eso Para que yo pueda pasar Y recoger lo que he comprado No creo que no me dejen pasar Después de que ya esperé demasiado tiempo Espero que pueda llevarme Nomás antes de que ya cierre en este lugar Guardia, no haga eso ¿Qué pasó caballero? ¿Se comunicó con la chica? Sí, yo acabé de llamarle Y me dice que sí está ahí Constando mi nombre Búsquele bien, Fernando Tavalo Ay, caballero Estaba acá en otra lista Ya, usted no ha revisado bien Estaba aquí en otra lista Yo sigo nomás ¿Sigo nomás? Muchas gracias En serio, este es el momento Que más he esperado Desde hace muchísimo tiempo Estoy dirigiéndome A las oficinas Para que me puedan dar mi carro Ustedes ya se imaginan Qué es lo que me he comprado Ahora sí voy a hacer La firma oficial De que el vehículo es mío Ahora sí Ya llegó el momento De ver el carro Miren nada más Aquí está el carro Que me he comprado Después de muchísimo tiempo En serio Lo valoro demasiado Muchas gracias por su apoyo Nada de esto Lo habría logrado Sin ustedes En verdad Y también Agradezco a mi familia Porque me han apoyado Siempre Todos los días En lo que hago Y wow Aquí está el resultado Y cada uno de ustedes Es lo que representa Este carro El tiempo que se ha dedicado Hasta ahora En verdad Muchas gracias Estoy demasiado emocionado Siento que No quiero conducir Porque se va a desgastar El kilómetro Para destaparle En una Un, dos, tres Miren nada más Miren nada más Que emoción Este es un motor 1.6 A gasolina Por lo que veo Este es de procedencia Española Es un vehículo 100% europeo Ahora si voy a Hacer el primer Intento de incendio Hace tiempo Si tenía un carro Pero Si me daba Un poquito De problemas Por tal razón Es que me arriesgue A comprar Un carro nuevo Ya de casa Porque quiero Evitarme muchos problemas En verdad Ustedes hayan visto Que si tuve Percances Me quedaba por allá Y ahora Miren nada más Dios No me lo puedo creer En serio Ahorita que llegue a casa Van a ver La sorpresa Que les tengo A toda mi familia No pues bienvenidos Y felicitaciones Felicitaciones Muchas gracias A la orden Vamos a celebrar esto Con un champán Y ahí nomás Ahora si funcionó Bienvenido a la familia Gracias por confiar En el grupo Mavesa Estamos a las órdenes Un gusto Un placer Para nosotros Felicitaciones Y que sigan los éxitos Muchas gracias Salud También brindo Por ustedes Porque gracias A ustedes Esto se ha hecho posible Y en verdad Los quiero Los amo Los adoro Y salud A todos Mis amigos En este momento Ya me voy a llevar El carro Ahora voy a ir A casa Para mostrarles A toda mi familia Así que En este momento Ya vamos a conducir Listo En este momento Yo estoy dirigiéndome A casa Con el carro Nuevo Y bueno Ahorita le voy a dar Una sorpresa A mi familia Especialmente A mi mamá Que ha estado esperando Desde que Dije que lo voy a comprar Porque Le prometí Que le voy a llevar De paseo Y eso es lo que voy a hacer Pero Tiene que ver Primero el carro Vamos a ver Su reacción Porque ella todavía No sabe Que estoy Dirigiéndome A casa Con el carro Porque posiblemente Dije que aún no Me entregaba Y bueno Espero que Salga de lo mejor Y mi mamá Se lleva esta gran sorpresa También Ya Ahora si Vamos a empezar Con la caravana De pites ¿Es recomendable? Si Madre ¿Y madre? ¿En serio? ¿A qué hora? ¿En serio? Oh Vaya sorpresa Mi madre no está aquí ahorita Ya mismo volverá Voy a llamar A ver La sorpresa es que no ha estado Mi madre aquí Y tiene que estar aquí Para que lo vea ¿No? ¿Es cierto? ¿Por qué? Ah, ya ya man Está haciendo compras Entonces vamos a traerle La primera carrera Que voy a hacer Es a mi mamá Voy a buscarle a mi mami ahorita Debo estar justamente por aquí ¿Será de abrir la ventana? No, no, cerrar, cerrar Cerrar, cerrar Ahí está, en la esquina Aquí sentadito Aquí parqueate, aquí, acá Acá, acá no Que no te vea, que no te vea Mi mami, mi mami Hola, hola Is la моя madre ¿Cómo no? No r Incusamos ¿Woodle? ¿Qué tello? ¿Qué tello? No r Incusamos ¿Qué tello? Espera, espera... ¿Qué tal, pero te mami? ¿En serio? Sí, 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 sí. Es que llega, corre y me llamó. ¿Tienes que te mami? Está bien bonito. No, 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 pero no, 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 no. No, no, pero no, no, no. Mamita, no, 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 no. No, 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 no. El reboso se ha estado viendo olvidando. ¡Ahora sí madre! ¡Gracias! A $1.50. ¡Ya madre! ¡Rick! ¡Tu cajita que se cae! ¿Guestan que cajuela está? ¡No! ¡Está grande! ¡Ya! ¿Caipirín que llen? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡A ver! ¡Más no te la foto para que están! ¡Ya me reconoce! ¡Cállate! 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 ¡Más no te la foto! ¡Ya ves pelado! ¡Milagro! ¡Al fin haces algo productivo! ¡Algo productivo! ¡Ahí sí me puedo ir sentadita, acomodadita! ¡Ahí sí puedo dormir nomás así! ¡No pues no es para ti nomás! ¡No pues! Pero ya puedo dormir pues. La cuestión es que ya no me va a doler la espalda. ¡Entran! ¡A ver! ¡Métete! ¡Métete! ¡Así es de dormir! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Métete! ¡No! ¡Vos! ¡Vos eres más flaco que yo! ¡Eso! ¡Cuidado tonto! ¡Tu cabeza! ¡Veras! ¡A jugar! ¿Quieres celebrar con champán? ¡Ni champán no tiene! ¡Vale pues! ¡Qué dado verdad! Voy a brindar porque hemos comprado un carro nuevo vamos a tener para movilizarnos más y esto es gracias al esfuerzo el trabajo que hemos puesto hasta ahora y hay que lograr muchísimo más. ¡Ok! ¡Eso! Salud! ¡Una, dos, tres! ¡Salud por el nuevo carro! Bueno solo por esta vez voy a beber. ¡No es trabajo es champán! ¡Eso es horrible! ¡Como café esta sopla! ¡Eso es pan! ¡Eso es horrible! ¡Eso es horrible! ¡Celebré todo y todo pero solo salgo! ¿Ella me dejo porqué? Como les dije es gracias al esfuerzo y también gracias a su apoyo que nos han estado viendo día a día desde que empezamos. No habría este resultado Si no fuera por ustedes también Les quiero decir que sigan apoyándonos En todo lo que vayamos a hacer Porque se vienen muchas, muchas sorpresas Y claro que sí Así que vamos a esperar algo más grande Esto solo comienza Así que vamos a esperar algo mejor De lo que se viene Así que atentos a nuestras redes sociales Que estará apareciendo en la parte de aquí abajo también Atentos, atentos Porque el próximo año va por un trailer, ¿ok? Nos vemos ¡Chao amigos! ¡Sekilidak!